Desde el 22 hasta el 31 de diciembre del presente año, el Ayuntamiento Local, a través de la Policía Municipal, con el apoyo de otras entidades, efectúan operativos en diversos puntos de la ciudad a fin de controlar la venta informal y evitar en lo posible aglomeraciones. La cantidad de comerciantes en esta temporada se aumenta, por lo tanto los operativos se refuerzan un poco más. Se tiene planificado con las diferentes instituciones tener el control de lo que es el casco céntrico especialmente, evitar que se aglomeren comerciantes en lo que es especialmente 18 de noviembre, 10 de agosto, y se ubiquen también en la parte posterior de lo que es el centro comercial. Estas acciones se cumplen también en los diferentes centros de abasto y en el Complejo Ferial Simón Bolívar, donde se desarrolla la Feria Navideña. Elementos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Gobernación y otras colaboran en esta intervención. Esperemos que la ciudadanía entienda que este tipo de actividades se las realice, es con la afinidad de evitarnos las aglomeraciones, recordemos que aún no terminamos con esta emergencia sanitaria que nos viene acogiendo a todo el mundo. Se hizo un llamado a la comunidad lojana para que contribuya al orden en estas festividades de fin de año, no fomentar el caos comprando en espacios no autorizados y cumplir con las medidas de bioseguridad.